Doña Carla Chávez, que nos ha aceptado la invitación muy amablemente. Doña Carla es la gestora del dinero... Perdón, dice que le quite el doña. Carla es la gestora de colones, ¿verdad? Además de otras iniciativas nacionales o ambientados, me parece, ¿verdad? Digo bien. Así que para nosotros es un honor celebrar el ambiente con usted para que podamos... De ese 80% que tenemos, ¿verdad? De plástico y otros residuos que son reutilizables, pero además que tienen un valor. Son valorizables. Me parece que es una iniciativa del CEA muy importante en este año. Precisamente no solo por lo que celebramos y lo que estamos tratando de incentivar este año en el tema ambiental, sino también porque tenemos muchos proyectos también en los colegios y en las universidades podemos tener esos proyectos para la reutilización y para este dinero que podemos avanzar en todos nuestros proyectos. Así que yo no quiero, obviamente, quitarle más tiempo porque ya estamos un poquito de retraso. Carla, la dejo con este gran auditorio, con el presente y el futuro a este país. Muchas gracias, Carla. Y don Jaime. Le voy a tomar palabras. Muchísimas gracias, don Acá. Bueno, doña Carla Chávez, como ya se dijo, es la gestora de esta iniciativa. Es algo muy reciente. Tengo conocimiento, así que ustedes van a ser, digamos, pioneros en escuchar qué es lo que se trata este tema y con eso está adquiriendo el compromiso de compartir la información que van a recibir con otras personas. Primero al niño de la familia, luego, pues, en los círculos, en los que uno se desenvuelve. Ella es directora de Pronta Comunicaciones y como dice la directora, la coordinadora del Centro de Educación Ambiental, que hoy no nos pudo acompañar porque le di una gripe de esas bravas, pero sí me dejó escrito, entre otras cosas, ella la define como una mujer de acciones ambientales y mucha sensibilidad en este campo. O sea, una mujer de acción. No solo se preocupa, se ocupa, que es lo que tenemos que hacer todos en este campo. Ocuparnos. Y ocuparnos es lo más fácil, es lo que todo el mundo hace. Hay que ocuparnos. Y aquí tenemos un ejemplo con este proyecto que vamos a conocer en esta tarde de hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, esta presentación me da muchísimo gusto hacerla frente a una audiencia tan diversa de edades y de experiencias y quisiera que también participaran conmigo para que no se nos haga aburrido y solamente yo hablando por aquí. Vamos a ver si se nos va acá. Bueno, como dijeron doña Katia y don Jaime, yo soy directora de una agencia de comunicación que se llama Próxima y desde hace nueve años trabajamos el programa Ambientados. Algunos de ustedes han escuchado hablar de Ambientados. Hace nueve años, imagínense que es un montón de tiempo, iniciamos con Kimberly Clark el reto de conseguir más papel porque ellos necesitaban papel para reciclar en su proceso productivo. Y ahí empezó la historia que hoy nos tiene aquí reunidos. Y ustedes dirán, qué raro, ¿por qué una agencia de comunicación haciendo un programa ambiental y qué tiene que ver Ambientados con Ecolones? Pues bueno, en estos nueve años y pico que tenemos de trabajar en Ambientados, entendimos cómo funcionaba este mundillo del reciclaje y del material y de los centros de acopio. Y lo más interesante desde nuestro punto de vista es que nosotros no somos científicos ni expertos en ambiente, de gestión ambiental, ni somos ingenieros industriales ambientales. O sea, no somos un grupo de comunicadores, pero sobre todo de ciudadanos muy comprometidos con dejar mejor de lo que encontramos este país. Y por lo tanto, el planeta. Nosotros en Próxima somos relacionistas públicos, somos periodistas, somos diseñadores, pero que nos pusimos entonces del lado de la gente común y corriente. Porque hay una ley nacional de reciclaje o de gestión de integral de residuos que salió en el 2010, imagínense, hace ya ocho años. Y hay una estrategia de separación y valorización de materiales que ya tiene dos años y pico. Pero desde nuestro punto de vista, no estamos avanzando a la velocidad que se requiere hacer los cambios. Cada vez es como que más la amenaza del plástico, más la amenaza de los residuos, más el tema de contaminación ambiental que el cambio climático. Pero del otro lado vamos muy lento como reaccionando ante eso. Estamos requiriendo como planeta y medio de recursos para poder satisfacer las necesidades de la población actual. Otra vez se me fue. Ahorita la uso. ¿Qué va a pasar en un par de años cuando ya no sea planeta y medio, cuando ya sea planeta y tres cuartos? ¿Entienden ese concepto de que cada año se nos agota más rápido como decir las reservas que tenemos en el mundo para satisfacer las necesidades de toda nuestra población? Creo que el año pasado fue como el 3 de agosto. Es como si tuviéramos un almacén lleno de materiales para darle de comer a toda la gente y satisfacer todas sus necesidades. El 3 de agosto, o sea, un poquito después de medio año, se acabó la bodega. O sea, se acabó el inventario, se sacó hasta el último producto de esa bodega y del 3 de agosto a diciembre es como que ya no teníamos lo que necesitábamos para satisfacer toda esa demanda. Entonces, ¿qué hicimos a partir del 3 de agosto? Empezamos a usar el inventario del 2018. Entonces, ya ahorita que estamos entrando en junio, ya nos gastamos posiblemente todo lo que o la mayoría de lo que teníamos para vivir este año. Entonces, siempre se va adelantando. Tal vez este año será como, no sé, el 25 de julio, 26 de julio, cuando se nos va a agotar la reserva del 2018. Entonces, vamos a empezar a vivir con lo del 2019. Y si me explico, entonces, el enorme reto que tenemos porque va a llegar un momento donde seguramente en febrero ya se nos va a acabar lo del año siguiente. Es como el déficit fiscal, más o menos, pero en déficit ambiental. Si estamos familiarizados un poquito con este concepto, entonces el tema no es un asunto romántico, señores, de que yo soy superambientalista y amo la naturaleza y me gustan los árboles y la pachamama y eso es súper bonito. O sea, el tema romántico yo creo que también es muy importante. Yo toda la vida he sido enamorada de los temas ambientales y en mi familia hemos siempre sido muy inclinados a ese tema, pero no es un asunto romántico y de escogencia. O sea, realmente ya no podemos escoger si nos involucramos en esto o no porque voy a decirles para mí el mensaje más importante que quisiera que se llevaran de esta tarde. El tema de los residuos, el tema del reciclaje, el tema de los recursos no es un tema ambiental. Por favor, sáquense eso de su cabeza en este instante porque no es un tema ambiental. ¿Saben qué es? Es un tema económico. Y en la medida en que cambiemos, entonces, ese romanticismo y esa percepción de que es opcional, yo puedo ser muy ambientalista o no, la verdad es que a mí me interesan otros temas, yo prefiero involucrarme más con temas de la niñez o de los adultos mayores para sentir que estoy haciendo un aporte al mundo. Y lo ambiental realmente a mí como que no me toca mucho. O sea, no. Esto no puede ser un tema de opción. Esto no hay una escogencia entre si me pongo de lado el ambiente o no, porque no es un asunto ambiental exclusivamente. Es un tema económico de nuestros recursos. Pero de los recursos nuevamente, no desde el lado de los recursos naturales, el aire, el agua limpia, los bosques bellos, la catarata de la foto del anuncio del Ministerio de Turismo. Es un tema de materia prima con lo que fabricamos cada una de las cosas que nosotros consumimos. Levante la mano en este salón ¿Quién recicla? Me da mucha pena decirle, pero están mintiendo, chiquillos. Aquí nadie recicla de los que levantaron la mano. Los que levantaron la mano tienen una fábrica en la casa que transforma materia A a materia B. Pero entonces vamos a ir empezando por entender bien los conceptos. ¿Qué significa reciclar? Reciclar significa, si ustedes lo buscan en el diccionario, es que una materia A que tenía una vida, le demos una vida diferente convirtiéndola en materia B. O sea, es como la reencarnación de esa materia. ¿Qué le tocó ser? Antes me tocó ser botella, yo fui botella de jugo naranja, paso por un proceso, reencarno y ahora me convertí en bolsa. Y después de esa bolsa puede pasar por un proceso y vuelvo a reencarnar y me convierto en una tapita de otra botella de vino. Y después puedo entrar en otro proceso y vuelvo a reencarnar y me convierto en un plástico que va a servir para cubrir construcciones o para proteger un té. Me explico, es una materia que pasa por un proceso industrial y se transforma en otra. Y cada una de esas materias que va teniendo estas vidas que se va transformando tiene un valor. Eso cuesta dinero para alguien. Fue materia para alguien para meterlo en esa máquina y poder vender después la bolsa y poder vender después la tapita y poder vender después y vender después. Es parte de una cadena productiva, es dinero. Entonces el tema de los recursos es un tema económico por eso, porque estamos hablando de materias primas y si todos conocemos el concepto de materias primas, es lo que necesitamos para incluirlo en un proceso y que nos genere valor en un producto o un servicio que pueda dar un significado económico a toda esa cadena. Entonces el reciclar que aquí no podemos decir, ahora sí, ya que hablamos de esto, ¿quién recicla? ¿quién separa? Ah, muy bien, separamos, seleccionamos, preparamos materiales para que otros lo puedan reciclar. Me explico la diferencia y es muy importante que lo vayamos entendiendo, si ya voy a dar la palabra, porque si sabemos bien los conceptos, entonces es más fácil llevar a la acción correcta, pero si nos quedamos en el concepto más romántico y más inadecuado técnicamente, es por eso que no podemos avanzar lo suficiente. Yo no sé si hacemos ahora como apertura o si dejamos ahora un ratito después para preguntas, ¿te parece? Para poder como hacer una presentación general y luego ya abrimos un espacio de preguntas. Entonces, con esto en mente, nosotros en la agencia de comunicación entendimos desde hace un tiempo porque dijimos ¿por qué la gente no hace lo necesario para que el volumen de material sea más? Porque en este país no logramos reciclar, no logramos transformar y ustedes saben por qué no se hace aquí transformación o reciclaje suficiente. ¿Es muy caro? ¿Por qué es muy caro? Más o menos porque no hay suficiente volumen. Entonces, yo no puedo comprar una máquina que cuesta caro, no puedo hacer una bodega, no puedo hacer una fábrica, no puedo contratar gente, si lo que me está llegando de materia prima es muy poquito porque entonces no me dan los números como en cualquier negocio. ¿Verdad? Para yo poder tener un restaurante, una taquería, yo necesito que me llegue cierta cantidad de clientes, estar en un punto bueno para que no sea como que cuesta mucho ir a comprar los tacos porque no hay parqueo, en verdad tengo que considerar varios temas de logística para que mi taquería sea exitosa, exactamente lo mismo con el tema del reciclaje, yo necesito estar en un lugar con una planta que además tenga permisos para tener una planta en un cierto lugar, que tenga maquinaria, que tenga empleados, pero entonces yo tengo que tener mucho volumen de materia prima para que esa inversión tenga sentido, por eso en Costa Rica no se transforma y no se recicla porque tenemos muy poquito y ese muy poquito es lo que nosotros estamos separando en casa, yo sé que ustedes posiblemente están en el sector de la población que está más consciente de este tema y hace la separación y hace algún esfuerzo por ir ambientados o por ir a la municipalidad o hacer su parte, pero la mayoría de las personas de este país no lo hace y entonces ahora vamos a ver aquí los números para que estemos según los datos que nos da el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud que es el ente rector de este tema. Después de que vimos todo este contexto que les acabo de contar, dijimos ¿por qué no hacemos algo para que la gente que no lo está haciendo también empiece a hacerlo? Porque no encuentra una razón para hacerlo, no entienden por qué decir la naturaleza, o sea que lo arreglen después de los otros, yo la verdad es que no tengo otras preocupaciones, ¿por qué no se integran en esto? Porque no han entendido que es un asunto económico, que es un asunto de materias primas para que como sociedad podamos desarrollarnos de una manera más sostenible y esta palabra es bien importante. Entonces fue cuando nos pusimos a pensar y pensar y pensar cómo lo hacíamos y nos dio nos llegó la luz así como ups, mira colones es la moneda de Costa Rica y nosotros somos tan eco en este país, ¿verdad? Todo es eco algo y todos los productos ahora quieren ser eco algo, entonces ¿por qué no aprovechamos esa maravilla que ya teníamos una moneda muy enlazada con lo que queremos hacer y le ponemos los ecolones y de esa forma cualquiera va a entender de entrada que se trata de un tema como que tiene que ver con moneda, con valor, con pagar. Yo no sé si a ustedes les llegó esa idea cuando oyeron la palabra de colones pero si no les llegó pues esa es la razón. Esperen que no encuentro la manita para poner, aquí está. Este fue el video que circulamos cuando hicimos el lanzamiento que fue apenas hace como 40 días en el 17 de abril en el Cinema Gali lanzamos, bueno el día anterior mandamos esto a redes y la verdad es que se hizo súper viral, por dicha a la gente le gustó, lo entendió y empezó a compartirlo como locos y este es como el origen de todo lo que ahora vamos a seguir conversando. En el mundo existen los dólares, los euros, los yenes y aquí en Costa Rica tenemos los colones, hasta hoy porque ahora además existe una e-comunidad virtual llamada e-colones que le da más valor a la sostenibilidad, que son los e-colones, seguramente ya tenés muchos e-colones en tu casa, oficina, centro educativo o incluso has visto e-colones tirados en la calle, porque ahora los residuos valorizables se pueden convertir en e-colones que son canjeables por descuentos en productos y experiencias de empresas responsables que forman parte del programa. ¿Cómo se ganan los e-colones? Es muy fácil, primero separa y limpia tus residuos de plástico, vidrio, tetrapack, latas de aluminio y atún. Luego visita la página e-colonescr.com y crea tu usuario de e-colones en la pestaña Mi Cuenta llenando los datos requeridos. Después busca en el mapa el centro de acopio más cercano a tu casa. Lleva tus residuos limpios y separados al centro de acopio donde te asignarán los e-colones de acuerdo con la cantidad y el tipo de residuo. El centro de acopio te los enviará al correo electrónico que indiques. Revisá tu billetera virtual e-colones en la pestaña Mi Cuenta con tu usuario y contraseña y administra tus e-colones como querás. Es como un estado de cuenta donde puedes ver tus e-colones acumulados. Cuando ya se pase que quieres usar tus e-colones crea un cupón de descuento y usalo en el catálogo de las empresas participantes que tienen descuentos en productos y experiencias sostenibles. Cada negocio puede duplicar o triplicar tus e-colones si así lo desea así como crear promociones exclusivas. Por eso hay que estar pendiente de nuestras redes sociales para que no te perdas ninguna oportunidad. No tires el dinero a la basura ¡Corre la voz! Separa tus residuos y aprovecha tus e-colones. Este es un proyecto de próxima comunicación en alianza con el Ministerio de Salud de Costa Rica. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿Vieron que decía no tires el dinero a la basura? Eso es lo que ha estado haciendo este país por muchos años. Hemos estado tirando nuestro dinero a la basura. ¿Qué pasa con la mayoría de los… No, no está pasando aquí esto. Bueno, tengo problemitas técnicos. Perdonen. Que las MAC son muy buenas para unas cosas pero para otras no tanto. Son tan… tan predecibles. ¿Alguno de ustedes está relacionado con este concepto de los objetivos del desarrollo sostenible? ¿Sí? Bueno, resulta que la ONU puso en un común a todos los países para definir cuáles eran los retos que tenemos como sociedad. Los problemas que todos los seres humanos sin importar el lugar donde vivimos o nuestra condición tenemos que resolver. Hay un… un eco por ahí. Un sonidillo. O sea, pues resulta que llegaron a la conclusión de que tenemos 17 metas, 17 retos gigantes que resolver y estos son los objetivos que tienen que ver con todas las áreas de nuestro desarrollo como sociedad. Cuando hicimos Ecolones y empezamos a pensar pero de verdad es que, créanme que nos tratamos de romper el coco bastante porque teníamos solo una oportunidad de hacerlo para que toda la gente que ya no está enganchada con el asunto y que no se ha logrado enganchar por diferentes formas se enganchara con nosotros ahora y que hiciéramos un cambio rápido. Es que el tema del tiempo, gente, es fundamental. No tenemos tiempo para prueba y error. Tenemos que ya dar el salto a lo que sigue. Y ya hemos hablado mucho, hecho muchos diagnósticos y analizados, pero ya, pongámonos serios y pongámonos a hacer algo que realmente cambie los números. Entonces, cuando vimos los objetivos del desarrollo sostenible, dijimos, puchica, de 17 temas que les acabo de enseñar, 10 tienen que ver con este asunto. Y ahí entonces es donde se nos siguen así abriendo los ojos y cada vez se nos hacían más grandes porque quiere decir que estamos no solo dejando de recibir una utilidad por esa materia prima, sino que estamos botando el dinero de este país a la basura de muchas formas diferentes. Entonces, vean, esto tiene que ver con salud y bienestar, obvio, si estamos en un ambiente contaminado y con la flora y la fauna afectados por tanta contaminación, no puede haber salud y bienestar, es como obvio, el número 3. El número 4 es educación. ¿Cuántos de nosotros nos dijeron en la escuela que aquí no se recicla o que lo que hacemos no es reciclar, le ponemos reciclaje a todos los programas que tenemos en las escuelas de separación? Estamos poniéndole el nombre equivocado de todas las cosas y eso no puede ser, yo no puedo decirle algo rojo cuando es amarillo, no es reciclaje, es parte de un proceso que terminará en el reciclaje, pero si yo no le explico a la gente realmente el término correcto no voy a lograr entonces impactar en ese comportamiento. Entonces, educación, necesitamos que ustedes, chicos que están ahora en el colegio, la gente que está en la universidad, entiendan realmente cómo funciona esto dentro de nuestro sistema económico, para ver yo como actor de dónde entro, cuál es mi, si yo puedo entender todo el proceso, yo puedo saber dónde entro yo y dónde entra el que sigue y el que sigue para que esto realmente sea una solución de país. Trabajo decente y crecimiento económico, algunos de ustedes han estado en los centros de acopio de los residuos valorizables, los que dicen que sí, ¿cómo son esos lugares? usualmente, desordenados, sucios, claro, plagas y hay gente que trabaja en ese ambiente y por lo general son mujeres que están liderando este tipo de centros, ¿por qué? ¿qué pasa? Porque entonces yo digo oye, es que yo reciclo, ¿verdad? Yo soy súper apuntada con el reciclaje, entonces agarro una bolsa de basura y mientras estoy en la casa lo que digo ah mira, esto debe servir y cojo el tetrabric de la leche que acabo de terminar en la casa y echo el tetrabric ahí con la lechita el sobrillo nada más es un poquitillo lo que quedo le eché en la bolsa negra que tengo ahí lista para el reciclaje y después me comí la mantequilla y digo mira esto es como de plástico y lo echo ahí y después entonces una lata de la Coca-Cola o de la Pepsi que me terminé y entonces la escurro ahí y la echo en la bolsa y así voy echando en esa bolsa todo lo que yo creo que es de reciclar y la dejo ahí no sé tres, cuatro, cinco días mientras se me llena o mientras tengo tiempo el fin de semana de ir al centro de acopio a dejar mi reciclaje cuando yo voy y lo llevo de esas señoras a ese centro de acopio ¿cómo creen ustedes que está esa lechita después como de unos tres o cuatro días de estar metida entre una bolsa revuelta con el sobrito de mantequilla y revuelta con el poquito de gaseosa que quedó ahí y seguramente el queque del cumpleaños la tapa ¿verdad? de la burbuja esta que le quedó la orillita toda llena de queque ah no pero esto es plástico y yo llevo todo eso al centro de acopio ¿cómo creen que llega a eso? díganlo sucio hediondo descompuesto podrido eso es lo que le estamos dejando a los centros de acopio porque somos súper recicladores y súper conscientes del ambiente y eso es verdad hemos trabajado nueve años con ambientados y hemos visto gente que hasta nos lleva no sé si se equivocaron y tal vez nos llevaron la bolsa que no era pero ahí han habido pañales ha habido ropa vieja y eso es un generador de plagas de moscas de cucarachas hasta de ratones eso es el material que le estamos llevando a los centros de acopio ¿ustedes creen que eso es trabajo digno? trabajo decente y crecimiento económico la gente entonces encuentra esa bolsita y una persona tiene que abrirla y empezar a sacar eso ¿verdad? tratando de ver que se salva de ahí porque ya lleva tres o cuatro días de leche ahí adentro nada más les pongo este ejemplo simple de lo que todos los días los centros de acopio tienen con lo que tienen que trabajar ellos y como ya está contaminado posiblemente ya no sirva porque ya se generó materia orgánica y ya no sirve para venderlo ellos lo venden entonces me entienden que a veces con muy buena intención pero sin estar bien educados en lugar de hacer una gracia lo que hacemos es una torta industria innovación e infraestructura tenemos que crear esas condiciones para que en Costa Rica se pueda reciclar pero si no tenemos suficiente no creamos esa nueva industria ciudades y comunidades sostenibles ¿qué pasa cuando empiezan las lluvias? ahorita como en mayo o junio con las calles de este país inundaciones y es con un poquititico ¿verdad? que se inunda una alcantarilla con un par de botellas ahí mal puestas se colapsó la calle se rebalzó el agua ya los carros no pasaron entonces hay que buscar rutas alternas que posiblemente también estén bastante congestionadas y ya se hace todo un caos vial porque nuestras alcantarillas nuestros sistemas de infraestructura están llenos de residuos producción y consumo responsables bueno pues obviamente ven el signo del número 12 por favor eso es un ciclo es lo que le estábamos hablando es darle vidas diferentes a ese material es la reencarnación de esos materiales como le llamamos nosotros para poder explicarlo de una manera muy amigable eso tiene que entrar y salir del sistema no es que yo tome de la naturaleza porque si estamos creando materiales nuevos cada vez es tomar de la naturaleza eso es minas minería son materiales metales que salen de la tierra o son papel que sale de los árboles o es producción de plástico y vidrio para que se requieren montones de agua nueva estamos tomando de la naturaleza producimos consumimos y desechamos entonces tengo que volver otra vez a producir del árbol producimos consumimos y desechamos pero ese signo que tiene ese objetivo nos da la clave de cómo hay que hacerlo vean que es el signo como del infinito si pero se me olvida eso muchachos que si me acordara yo ven el signo del infinito eso es lo que tenemos que meter en nuestra cabeza por favor el objetivo número 12 nos dice que los materiales se pueden meter en esa cadena e ir y venir y no ocupamos tantos materiales nuevos y cada vez que hacemos eso ahorramos un montón no solo recursos naturales nuevos que ya el planeta les dije al principio ya estamos debiendo medio año por lo menos de recursos sino que es un montón de dinero que nos ahorramos por ese nuevo material que tenemos que preparar si lo metemos en esa cadena se queda aquí el material no se va para China y después no lo vuelven a vender como nuevo no son los furgones cargando residuos en el puerto que se van para China o para otros países que ya tienen un sistema de transformación y que usan materia de todo el mundo y además dan trabajo allá piensen que esos trabajos que podemos generar acá son fuentes de empleo que se pueden quedar haciendo esto en Costa Rica acción por el clima ustedes saben que tiene que ver el cambio climático con los residuos nadie claro en Costa Rica los gases que generan los residuos es la tercera fuente de gases por efecto invernadero señores la tercera la primera es el transporte y la segunda tiene que ver con la producción ganadera y agricultura y la tercera son los residuos imagínense todos los residuos que están llegando a un relleno sanitario o que están en un botadero a cielo abierto o que quedan en el mar en un río o en un patio eso genera gases y se están descomponiendo ahí lanzando al ambiente a la atmósfera gases que se convierten en parte del problema del cambio climático relación directísima si sacamos esos materiales y los metemos en esta cadena bajamos los gases por efecto invernadero ven como todo tiene que ver una cosa está relacionada con la otra vida submarina obvio verdad estamos hasta aquí de ver videos de tortugas con las pajillas en la nariz y peces que los abren y le sacan las botellas de plástico de la panza y no sólo es que se está muriendo la vida submarina y marina sino que eso nosotros lo estamos consumiendo porque eso es pesca y los microplásticos están en las escamas y en la piel de muchos peces y eso estamos comiéndolo y consumiéndolo en nuestro diario consumo de peces entonces ya los peces ya no son tan saludables como antes o sea ya ahora comer pescado no es una de las fuentes más saludables de alimentación de proteína porque estamos consumiendo muchos microplásticos que se están yendo a nuestro sistema y nuestro sistema digestivo no está hecho para elaborar microplástico plástico de ninguna forma nos estamos envenenando entonces vida y ecosistemas terrestres pues obviamente ahora somos un país turístico con maravillas naturales con una biodiversidad que es un regalo pero estamos totalmente desbalanceando el sistema con la cantidad de contaminación y residuos que están quedando afectando la tierra afectando todos los ecosistemas en general y el número 17 que es nuestro favorito es que yo lo hago a propósito para que ustedes no se distraigan a ver si me están poniendo atención 17 son las alianzas los retos son enormes son casi que infinitos para el nivel de contaminación en el que estamos ahorita y la cantidad de gente que sigue creciendo y muchos temas al mismo tiempo que nosotros tenemos que resolver que si no nos ponemos a trabajar juntos si no unimos esfuerzos sería una buena idea pero es que ahora ya ni siquiera muchas gracias pero como que se desconfiguró un poquitillo aquí bueno si los compañeros ahí me ayudan mientras tanto en este punto ha variado en alguna medida el concepto que traían a esta sala del tema de los residuos después de que hemos visto estas por lo menos 10 áreas y ven como entonces no podemos tenerlo como una cosa romántica de amor a los árboles y ese es el video entonces ven que es un asunto que trasciende el tema de nuestro amor por la naturaleza que es muy importante insisto pero que si no hacemos los cambios desde el consumo y el post consumo individual en la fuente no vamos a poder mover esos indicadores los números del ministerio de salud del 2017 nos dicen que actualmente solamente estamos recuperando ahí está pero no sé si se puede ir haciendo para abajo solamente estamos recuperando el 6% de lo que nosotros consumimos el 80% a ver cada uno de nosotros ustedes saben cuánto genera al día un kilogramo muy bien en promedio o sea aquí tenemos cuántas personas como 50 no sé 50 kilogramos al día cada uno en esta sala de esos de ese kilo gracias muy amable ven las alianzas chiquillos si uno no hace alianzas el objetivo número 17 tarda el doble en resolver los problemas ahora ya no me voy a trabar tanto pero fue porque a ella se le ocurrió y a mí no porque no todo se nos puede ocurrir a la misma gente y por eso las alianzas son tan valiosas si quieres puedes bajar vean que el 80% como decía antes doña Katia el 80% todo ese kilo yo lo podría meter en ese infinito es como cuando yo consumo yo digo de una vez de esto de esta botella esto a dónde va a ir tiene vida próxima tiene una reencarnación posible o no y si no pues será del 20% que yo si eso sí lo puedo descartar y si es del 80% yo de una vez pienso a dónde va esto a tener su próxima vida pero lo tenemos que hacer cada uno individualmente porque cada uno somos los que consumimos no puede ser como hasta ahora que yo todo lo ponga en aquella bolsa y lo ponga fuera de mi casa y digo esto que lo resuelva la Muni esto que lo resuelva el gobierno por si yo les pago los impuestos ese cuentico que tenemos de que yo pago impuestos y mentira a ver si paga todos los que tienen que pagar no es problema no es problema no es problema de la Muni ni del gobierno ni de una ONG ni de la UNED es un problema de cada uno de nosotros ese microplástico que nos estamos comiendo no se lo está comiendo la UNED estamos comiendo nosotros entonces tenemos que involucrarnos en el problema porque todos somos parte no perdón tenemos que involucrarnos en la solución porque todos estamos siendo parte del problema de eso vean solo 0.4 se recicla lo que hablábamos antes no se está transformando y la meta para el 2021 es del 15% que yo ni siquiera me gusta enseñarle en las presentaciones porque me parece ridícula y vergonzosa como un país como este va a decir que en el 2021 vamos a llegar al 15% a mí me da pena y por eso es que estamos haciendo esto y por eso estamos trabajando así de verdad con pasión y corazón porque esto tenemos que moverlo entre todos pero la primero es entender el origen de esto no es un tema ambiental es un tema de la forma en la que consumimos y post consumimos es un momento en el que yo no sé cuándo fue que nos hicimos una separación entre esa botella que yo me tomé con el agua adentro cuando le saqué el agua la botella como que ya no existió y el agua realmente era menos valioso que la botella si nos ponemos a pensar ese plástico ya simplemente quedó en el olvido y no tenemos que cerrar el ciclo como consumidores responsables y sobre todo ustedes que son estas generaciones más jóvenes que lo entienden mucho mejor que nosotros y que los que estuvieron antes que nosotros ustedes ya tienen todas las herramientas la tecnología la comprensión para poder organizarse diferente y hacerlo por eso Ecolones entonces como lo hemos venido hablando es el primer sistema de incentivos o sea es un premio para los que hacen las cosas bien y no se vale que me pida Ecolones la que me llevó esta bolsa que les conté antes de que eché ahí hasta el tapa del queque y que me diga esto es mi reciclaje no Ecolones si lo vemos en el siguiente es el que hace el trabajo así el que tiene una relación con los residuos responsable que yo pueda llegar a un centro de acopio con una caja abierta con una bolsa abierta con mi bolsita de tela abierta y decir traigo tantas botellas de plástico tantas latas de aluminio tantos tetrabrígues tan limpios secos y separados y de aquí en adelante esas son las tres palabras mágicas limpios secos y separados ojo que no existe medio limpio si está medio limpio está sucio no existe medio seco si está medio seco está húmedo mojado pero seco es seco y separado también usted no puede llevar algo medio separado porque está revuelto entonces aquí no hay donde perderse y ahí necesito que ustedes me ayuden a esa evangelización de que limpio seco y separado si usted lleva algo al centro de acopio tiene que tener estas tres características y usted se gana los secolones ven que fácil pero no como lo hemos estado haciendo hasta ahora los secolones son un premio un incentivo un pago para cada uno de nosotros que lo va a hacer bien en casa entonces llevar este problema que lo podemos ver como así magnánimo gigante insostenible que si lo dejamos un poquito más si va a ser totalmente inmanejable es llevarlo a un nivel de que un niño del kinder lo puede entender un niño puede entender limpio seco y separado cierto claro con el apoyo de sus papás puede entonces después hacer el segundo que es ir al centro de acopio aquí en esta filmina nos dice que todos ganamos ese es un sistema de incentivos donde todas las partes ganan ustedes como personas individuales van a tener descuentos van a tener información van a tener más oportunidades de aprender del tema los grupos recolectores ya no van a tener que sacar aquella bolsa que yo les voy a dejar y ver que sirve y que no y que no pueden ni siquiera acercarse porque estas cosas están podridas y desvalorizadas las municipalidades van a poder tener más apoyo de toda la ciudadanía porque es muy caro para una municipalidad pagar los a las personas que en su plantel están separando lo que llega revuelto y además chiquillos tenemos que pagar para que nos reciban los materiales en un relleno sanitario a los rellenos se les paga por tonelada o sea son contratos millonarios que le estamos pagando a un viejo para que nos deje enterrar nuestro dinero en un relleno sanitario es cierto es material es valor es materia prima y le estamos pagando a alguien para que nos deje enterrarlo en su patio ni siquiera es que le pedimos permiso para dejarlo en el patio es que le estamos pagando dinero todos los meses por cada tonelada para que podamos enterrar toda esta materia prima no les parece que es como un mal negocio verdad como que no estamos siendo muy inteligentes en ese negocio de los residuos las empresas son las que tienen que cumplir la responsabilidad extendida en la ley 8839 de gestión integral de residuos dice que las empresas no pueden hacer lo que hemos estado haciendo nosotros que me tomé la botellita me tomé la agüita y dejé la botella ahí en un basurero en un centro de reciclado que casi siempre están todos revueltos verdad ustedes han visto los centros estos de colores pero si se asoman está todo revuelto porque no sabemos lo que significa limpio seco separado todavía nadie nos lo ha enseñado así realmente entonces las empresas tienen según la ley la responsabilidad extendida tienen que preocuparse porque esta botella no la dejó alguien por ahí sino que volvió a la cadena de valor pero las empresas les cuesta mucho dinero hacerla porque tienen que andar buscando estas botellas por todas partes y eso es muy caro es como no es negocio andar buscando los residuos y los envases donde todos los dejamos tirados por todas partes entonces aquí las empresas tienen una oportunidad para poder recuperar más envases de una forma más eficiente porque todos nosotros para ganarnos los ecolones estamos haciendo la parte que nos corresponde y llevándolos al lugar donde corresponde entonces vean que esto es una relación ganar-ganar y por eso ecolones en sus 40 primeros días de vida ha tenido realmente muy buena acogida tanto de personas individuales como de empresas y de instituciones porque todas dicen pucha yo venía haciendo eso con mis recursos tratando de buscar esas botellas casi que tocando casa por casa haciendo jornadas de recolección yendo un montón de actividades para recuperar ese material ahora ya no tengo que hacer eso ahora lo que hago es que invierto en ecolones para que creemos entonces una gran alianza nacional y estas cosas puedan ser más eficientes funciona ya lo he mencionado con los cuatro pasos y vean que eso está enfocado en el objetivo número 12 del desarrollo sostenible que es este infinito primero yo educo limpio, seco, separado en la casa grandes o chiquitos podemos entenderlo los llevo a un centro de acopio recibo los ecolones y eso me va a llevar a preferir productos y servicios que estén alineados con la sostenibilidad para que yo uso mis ecolones como un descuento entonces yo gané un 25% de descuento en algún producto o una experiencia esa empresa cerró una venta que tal vez antes no iba a cerrar porque tiene un nuevo consumidor recogió los envases más rápidamente y los centros de acopio ya van a recibir los materiales mucho más limpios para que puedan venderlos y así no ser centros donde tienen que trabajar con basura en circunstancias muy desprotegidas y ganando muy poquito porque realmente una botella ellos les van a pagar dos o tres colones por cada botella pero si tienen que usar un montón de tiempo limpiando esa botella echándole agua sacándola los otros materiales que estaban revueltos ya se gastaron esos dos colones antes de poder cobrarlos y me explico si les llegan ya las botellas limpias ya ellos no tienen que gastar horas de trabajo en el centro de acopio nuevamente es economía básica es negocio básico es como cualquiera de nosotros que tenemos un negocio como los tacos yo no puedo ir a comprar la carne de los tacos si mi taquería está aquí en Sabanilla yo no voy a comprar la carne de los tacos a cañas guanacaste o sea yo la compro aquí cerquita en el mercado central porque los costos no me voy a ir a comprar la carne aunque me digan que es riquísima y tendría que vender los tacos carísimos igual con los centros de acopio yo no puedo dedicarle un montón de tiempo a lavar botellas para luego cobrarlas pero ya me gasté la ganancia entonces esas otras vamos a pasarlas rapidito porque es básicamente lo que ya les conté los centros de acopio tienen una como decir un app especial una calculadora donde ellos lo reciben a ustedes y les entregan los ecolones cuando ustedes llevan las cosas ¿cómo? ¿cómo es? son tres palabras nada más así de fácil llevan limpios secos separados les entregan sus ecolones y ustedes empiezan a ahorrar como cuando ustedes tienen puntos de tap o tienen millas de una tarjeta o cuando compramos promociones usando algún programa de lealtad ecolones no es nada no hemos inventado nada lo único que estamos haciendo es poner todo lo que ya sabemos en el mercado ponerlo en el sentido de la sostenibilidad porque es mercadeo es programas de lealtad es encadenar actores es usar la tecnología es lo mismo que ya hacemos para el consumo regular solo que en este caso lo vamos a hacer con un sentido responsable como personas que están aprovechando los recursos disponibles y no seguimos botando la plata enterrándola en el patio de alguien cuando yo digo que tenemos serios problemas en la forma en que hemos administrado nuestros recursos no solo es pagarle al viejillo el relleno sanitario espero que aquí nadie tenga nadie sea del relleno sanitario o su papá o su tío porque yo les digo viejillos esa es la primera parte del mal negocio que hemos hecho coinciden conmigo que es un mal negocio enterrar esa materia prima en un relleno sanitario y que genera todos los gases de efecto invernadero y que jala ratas y cucarachas y además gente personas seres humanos que se meten ahí a ver qué sacan eso tampoco es digno estamos propiciando entonces que haya personas que tienen que vivir de eso y no es no es lo correcto ni ético ni lógico pero la otra parte del mal negocio es lo que les conté antes que es cuánto nos cuesta destaquear una calle cuando se taquea cuando vienen las lluvias y se nos tapan las alcantarillas cuánto cuesta la muni andar limpiando calles todos los días recogiendo todo lo que está en los caños que no debía estar en los caños que no son hojitas son residuos cuánto nos cuesta cuando un residuo está en un lote por uno o dos meses llovió se hizo un charquito vino un zancudito puso unos huevitos y ahí salió un dengue o verdad o una zica eso son enfermedades totalmente prevenibles y son generadas en los residuos en las llantas en las botellas plásticas en los tarritos que quedaron ahí botados en lugares donde no estamos poniendo atención se generó una amenaza a la salud y ustedes saben cuánto le cuesta la caja la atención de enfermedades que son totalmente evitables como el dengue el zika y el chikungunya yo no sé el número ahorita pero es un montón y no solo la caja cuando se incapacita la gente le cuesta a las empresas tener personas incapacitadas y nos cuesta en la casa estar enfermos a nadie le gusta tener enfermos en la casa o estar enfermo porque lo picó un mosquito un adesayipte a mí no me ha dado nunca y jamás me dará pero dicen que es horroroso alguien le ha dado dengue zika qué dicha ojalá que nunca les dé porque vamos a quitar todos los criaderos gente entiendan estamos generando los problemas nosotros mismos que luego tenemos que ir a pagar para resolverlos entonces estamos haciendo estamos haciendo de tontillos dos veces primero en la enterrada en el patio de aquel que ya les conté y segundo resolviendo los problemas de todo lo demás que queda botado sin atención salud infraestructura horas y horas y horas de trabajo de personas todos los días limpiando cuando eso debería ya salir inmediatamente que lo consumimos para el lugar que le corresponde siguiendo el signo este de infinito bueno esto funciona ya saben reciben la confirmación pasamos al que sigue ya se volvió ahí está ustedes pueden ir al catálogo pueden ir a la página www.colonesr.com y ahí cada vez tenemos más empresas que están poniendo sus productos en el catálogo para los otros hay un sistema de cobro digital para las empresas para poder cobrar para que los ecolones que yo voy acumulando los voy gastando como cuando uno compra un tiquete aéreo ustedes han usado alguna vez como comprar un tiquete o comprar algo con millas para que uno tiene cierta cantidad de millas o de puntos y que escoge que quiere comprar y entonces los va redimiendo y va bajando y después vuelve a tener más puntos y después exactamente lo mismo pero eso no estamos dando un premio por consumir estamos dando un premio por utilizar material de la manera correcta por meter materia prima otra vez en nuestro sistema productivo por generar empleo por generar riqueza por evitar todos estos valores que les he mencionado es el premio que estamos dando aquí a quien lo hace bien en su casa entonces vean que de repente hay que sentirse muy orgulloso si yo me gano un ecolón no es solo el ecolón que me gané es todo el problema que le evité al país con esa simple acción de la casa y me han dicho pero es que se gasta mucha agua limpiando los materiales en la casa mentira quienes de ustedes cierran el tubo mientras se lavan los dientes siempre me lo juran todos los días que no dejan el agua correr bueno los felicito pero la mayoría de nosotros no mentira no abre el tubo y se lava los dientes y deja corriendo el agua o si no uno está lavando los platos y se pone a ajetear a ver el tele un ratico o a conversar con alguien y está el tubo corriendo y mentira que uno dice ay no estoy desperdiciando o cuando uno se va a bañar mentira que se baña en tres minutos que es lo que se ocupa para bañarse uno gasta desperdicia agua de muchas maneras cuando vamos a lavar un residuo es como lavar un trasto más es como lavar un vaso más no va a hacer diferencia en sus recibos si lo hacemos todos los días en el momento en que consumimos porque entonces se diluye y no hay ningún costo adicional y que es lavar una botella es echarle un chorrito así de agua cuando está recién consumido verdad porque si ya lo voy a usar lo voy a lavar tres días después es diferente porque ya tiene todo el azúcar y todo que se transformó pero si lo acabo de lavar yo le hago así un diez segundos lo escurro y la dejo secando porque había que llevarlo limpio seco y separado no tardo nada lo que gasto es un poquitito así de agua el secreto es hacerlo inmediatamente y todos los días no dejar que se acumule porque obviamente ahí sí va a ser un problema bueno nosotros firmamos un acuerdo con el ministerio de salud que es el ente rector en el tema de residuos y ahí fue donde empezamos ya como con libertad de andar diciendo todo este proyecto porque tenemos el respaldo de que estamos alineados con la ley que estamos alineados con la estrategia gracias la próxima actualmente vean que montón de empresas se han sentido identificadas con esto cuando arrancamos solo eran las primeras ocho nada más eran Florex el banco FIFCO Cuesta de Moras Kimberly Sardimar y LifeMiles y Tetras los primeros ocho que están allá y luego se han ido sumando en este mes han llegado muchos otros porque han entendido que puchica si yo estoy gastando plata en hacerlo solo mejor me meto aquí en este tren que ya salió me pego el vagón mío al tren y entonces le damos más impactos y somos más actores y es lo que yo invito en cada charla que doy o sea si ustedes acá se meten en la página y hacen su cuenta y se convierten en ecolonistas si hablamos de aquí hay 50 personas ya son 50 familias más que van a estar pensando en esto entonces son 50 consumos de familia menos que van a estar en la calle tirados es sumar y sumar y sumar y sumar y aquí tenemos empresas o cámaras que a mí me encanta esto de las cámaras que han salido porque pucha la cámara de la construcción nos dijo si queremos ser parte de colones y uno dice que tiene que ver la cámara de la construcción con un sistema de incentivos para placer un montón chiquillos porque las construcciones en los centros comerciales en los condominios ya deberían venir diseñados con un sistema de separación por colores para que la gente no ponga todo ahí el reciclaje revuelto otra vez generando más horas de trabajo y la cámara de comercio también y la cámara de restaurantes que no está acá y bandera azul ecológica para dar bandera azul una estrellita extra a las comunidades o a las municipalidades que se metan o sea ya no estamos inventando nada otra vez es que lo que ya existe en el país lo pongamos todos en el mismo riel del tren es como que todos estamos con trenes así diferentes en diferentes direcciones buscando el mismo objetivo y por qué no lo ponemos todos en la misma dirección y definitivamente va a ser más barato más rápido menos doloroso menos costoso para todos tener más impacto a la cámara de restaurantes y hasta ahí que acuerda y marcas muy interesantes o sea como Goyo que va a ser de residuos electrónicos o la gente de no sé de 1820 por ejemplo el café ustedes han visto que los empaques de café tienen como un metalizado y eso no se puede reciclar ahorita fácilmente pero entonces al ponernos todos en la misma mesa las empresas dicen bueno yo quiero meterme pero cómo transformamos y reciclamos este material entonces ya empezamos a atar cabos y ya tenemos proveedores que nada más nos falta una máquina que se llama una densificadora y vamos a poder usar esa máquina para que todos esos materiales que ahora decimos no eso no se recicla van a poder reciclarse y convertirse en madera se le vamos a dar la transformación y la reencarnación a esos materiales porque nos empezamos a poner de acuerdo y alguien dijo yo quiero hacer esto ay yo tengo la máquina ay yo tengo el proceso pero no se habían puesto de acuerdo y esa ha sido la maravilla de la alianza que estamos creando en estos días voluntariado es importantísimo las empresas pueden hacer voluntariado o las universidades ustedes si quieren ser voluntarios de colones pueden serlo nada más se comunican con nosotros porque en los centros de acopio necesitamos apoyo para que la gente que está ahí trabajando cuando recibe muchas personas que traen los materiales necesitan apoyo para poder ser más eficientes entonces bienvenido el voluntariado también para colones hasta el 28 de mayo que ya son hace no sé cinco días teníamos sí dale teníamos 30.651 ayer creo que pregunté íbamos como por 31.500 personas inscritas en la plataforma o sea entraron a mi cuenta hicieron su cuentita y ya empezaron a pensar se empezaron a hacer en casa y a pensar cómo hago para acomodar esto dónde lo llevo qué es dentro de acopio empezamos con 30 centros de acopio ya tenemos 45 o sea ahí vamos también creciendo poco a poco dándole más oportunidades a la gente de diferentes comunidades y muchos centros de acopio son privados o sea una empresa que dijo yo voy a hacer centro de acopio para mis empleados para que no tengan que ir a buscar uno afuera y cuando todos me traen las cosas a mí yo se las doy a un gestor autorizado y es lo que más queremos hacer igual con las universidades queremos que las universidades sean facilitadores para que todos los que estén en el campus lleven las cosas ahí para no generar una huella de carbono adicional buscando un centro de acopio por todo lado o gastar tiempo sino donde yo normalmente voy a trabajar o estudiar ahí puedo llevar mi posconsumo y esa institución se encarga nada más de dársela a un gestor autorizado y así lo hacemos como dentro del mismo flujo la actividad económica normal tiene que incorporar el posconsumo tenemos además bueno en este mes empezamos el 3 de mayo a hacer intercambio de colones y en este mes vean lo que hemos recuperado en los centros 205 mil botellas de plástico son 205 mil botellas de plástico es un montón que tal vez algunas hubieran llegado ahí al centro de todas formas pero cuál es la diferencia cómo llegaron ahora limpia, seca, separada o sea esto es materia prima lista para meterse otra vez en la cadena ya no es una botella que tiene que ser lavada rescatada rehabilitada ya no ya es materia prima pura para poder seguir con su cadena de valor tetrapaga, aluminio y vean la cantidad de materiales que hemos logrado solo en el primer mes con este poquito de centros de acopio ahora imagínense cuando este programa pueda llegar a más lugares vamos a poder llevar además estos datos que es otra ventaja que estamos teniendo con este sistema que nos da los datos así unitarios podemos tener entonces cruces con el Ministerio de Salud para saber el impacto que estamos teniendo en recuperación de materiales hemos entregado o habíamos entregado a ese día 2 millones 166 mil ecolones o sea eso ya es dinero que está en la calle para ser usado en descuentos es dinero que no existía antes son ventas que van a tener ciertas empresas que antes no las tenían por estar todos montados en el mismo tren y en redes sociales tenemos hasta ese día 41 mil personas en Facebook espero que ya todos aquí le hayan dado like a colones en minúscula en el Facebook que nos suban esos numeritos y eso es algo muy interesante porque no hemos usado un solo colón en promocionar no hemos pautado para promocionar publicaciones ni la página esto es absolutamente orgánico con lo que ha salido en los medios con los con los virales que han circulado por ahí pero no hemos invertido publicidad y no vamos a invertir publicidad todo va a ser alianzas trueques cambios patrocinios de empresas para que no se crea un gasto de dinero en esto sino que lo que ya yo usaba antes el recurso que tengo la red social que tengo la comunidad con la que yo me comunico se entera naturalmente porque creemos que esto tiene que ser un proceso natural tiene que ser otra vez natural donde yo voy a estudiar donde yo voy a trabajar ahí dejo mi consumo y naturalmente eso vuelve otra vez a la cadena igualmente con la comunicación tiene que ser natural como hablamos de fútbol y como hablamos de la familia y como hablamos de política esto tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana bien la campaña mundial de Rusia que va a ser muy importante y ahí espero que ustedes se apunten también porque los eventos deportivos del tamaño de un mundial piensen por un momento cuánto consumimos viendo un partido los bares los restaurantes las casas la gente se junta y cuando la gente se junta come y toma ¿cierto? ¿cuánto vamos a consumir durante el próximo mes? o sea es como que estamos así ¿verdad? ya mucho, mucho, mucho y de repente vamos a hacer y vamos a subir la barra y entonces poder bajar esto para solucionarlo va a ser mucho más difícil es un consumo gigante que se va a sumar al problema que ya tenemos entonces lo que estamos haciendo desde Colones junto con el gobierno de la república doña Claudia Dobles se apuntó con esta idea porque si le sonó ella entiende muy bien el tema de las ciudades sostenibles y los problemas de infraestructura y donde le dijimos doña Claudia el mundial le sonó y dijo si vamos con esta llamado y es que los ticos vamos a ser campeones del mundo en sostenibilidad no importa cómo nos vaya en el fútbol ojalá que muy bien pero independientemente de cómo nos vaya en el partido tenemos que ser campeones este mes recuperando todo ese material y que no se quede en la calle y saben qué nos vamos a ganar un Guinness record uno sí estamos en eso pero necesitamos acopiar dos millones de botellas de plástico para ganarnos un récord Guinness no es que van a ir al súper a comprar para aportar pero lo que ya usamos en casa por favor guárdenlo ténganlo ahí limpio seco y no les va a estorbar nadie les va a reclamar si lo tiene limpio y seco y el plástico sobre todo lo vamos a necesitar el 8 de julio en la sabana vamos a hacer un mega evento para juntar ahí dos millones de botellas de plástico ¿ustedes creen que se pueda? si somos 4 millones y ocupamos 2 millones o sea imagínense es como que la mitad del país lleve una botella yo creo que no es tan difícil si nos ponemos las pilas y todas las empresas y todas las personas realmente se apuntan para dar un mensaje al mundo es que necesitamos mandar este mensaje al mundo porque no solo se consume en Costa Rica por el mundial lo que vamos a consumir aquí es una gotita de agua en el mar pero si no damos este mensaje y no lanzamos este llamado vamos a perder una oportunidad de descararnos otra vez como cuando se abolió el ejército en este país que nadie más lo había hecho es una oportunidad que tenemos de posicionarnos en un lugar mucho más interesante en el mundo en temas de sostenibilidad entonces vamos con campaña el mundial que la lanzamos ahora el próximo viernes vamos con campaña escolar en el segundo semestre y una campaña municipal para que ya las munis puedan estar más de acuerdo con sus vecinos y ganar mucho más beneficios este es un como un paquetico educativo que nosotros tenemos a disposición de quien lo quiera si ustedes están en una empresa o en su casa o en el colegio y lo quieren usar es gratis se los mandamos y ustedes lo descargan porque vean que ayuda a entender la diferente forma de acomodar los materiales y que esté limpio y seco separado y si bajamos rápidamente lo que sigue es este tipo de materiales que es entendible para todos como era antes y como es ahora como ahora si se hacen las cosas como tenemos que seguirlo haciendo para alinearnos con la ley alinearnos con la estrategia ser más inteligentes como país en el uso de los recursos ser más coherentes con nuestra conciencia ambiental y realmente hacer las cosas como tiene que ser no podemos seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes que es lo que hemos estado haciendo por muchos años y ya no tenemos tiempo de seguir prueba, error, prueba, error o sea nos apuntamos en serio hacerlo como se ha demostrado que funciona o realmente vamos a tener serios problemas este mes vamos a agregar papel y cartón a los centros de acopio y dan 10 ecolones a partir del 13 de junio empezamos campaña de llantas llantas van a pagar 100 ecolones por llanta así que díganle a sus papás o a sus ustedes si tienen carro y tienen que cambiar las llantas estén atentos porque pueden sumar muchos ecolones con llantas vamos a empezar con medicamentos ¿quién de ustedes había pensado medicamentos un residuo valorizable? bueno no es valorizable hay que destruirlo pero es un residuo que genera un costo si no lo uso bien me genera un costo entonces de alguna forma si es valorizarlo porque le estamos sacando de nuestra de los ríos que se contaminan del mar que se lo come una mascota y se intoxica se lo come hasta puede ser un chiquito se toma sobros que tenemos en la casa y no es saludable es anti ambiente saludable vienen medicamentos vienen aceites de casa aceite quemado de casa y aceite quemado de carros también como residuos que se van a valorizar vamos a pagar colones por eso y así vamos a ir sumando y sumando porque cuando lanzamos esto les digo fue como un imán para que todo lo que se está haciendo por ahí por ahí empezara a buscar la forma de acomodarse y es un programa que da la bienvenida a todas empresas públicas privadas vamos a hacer también campañas muy lindas con Dinadeco para las comunidades para que empiecen a tener recursos a partir del material que las comunidades encuentren también una fuente de ingresos en esto una iglesia que quiera hacer más dinero puede hacerlo una comunidad educativa todos tienen acceso a esta materia prima la cosa es ponerla en la corriente apropiada entonces esta es creo que la información más importante si tenemos preguntas creo que es el momento ahora para no sé si alguien sí sí el otro micrófono igual si alguien dice que no es que si alguien cree que no está de acuerdo con algo o que he dicho algo fuera de la verdad por favor me dicen porque diciendo lo sigo repitiendo ¿verdad? bueno la primera duda que tengo es en esto el reciclaje como se cuenta lo que es la basura orgánica digamos cáscaras de banano y todo esto lo que es el compost la segunda si la materia si el material que hay en los hoguerinos sanitarios ahorita entregados puede ser reciclado si puede sacarse ahí reciclarse o ya por todas las bacterias que tiene ahí ya no se puede primero sería bueno contesto primero esa pregunta y después la de los orgánicos sería súper caro porque ya eso se pagó para dejarlo en el lugar entonces habría que generar otro montón de empleo y trabajo pero no tiene sentido porque ya está súper contaminado posiblemente sea material de muy poco valor y lo de los desechos orgánicos realmente es la mayoría de lo que nosotros generamos orgánicos como del 80% que se puede valorizar como creo que como la mitad son residuos orgánicos y en este momento no tenemos un sistema país que lo pueda atender realmente esa es como la siguiente etapa que vemos nosotros en el proyecto y ya estamos haciendo varias investigaciones para traer algunas máquinas que sean transformadoras de ese residuo y aquí el secreto que estamos tratando o más bien la clave que estamos tratando de implementar es que sea en la fuente o sea es muy caro el tema del transporte que se copie en un lugar y después llevarlo a otro eso genera una huella ambiental y un costo que no tiene sentido lo que estamos tratando es de buscar que se puedan transformar estas materias en la fuente o sea que tengamos una máquina en los hospitales que tengamos una maquinita en los centros comerciales que tengamos una que cada escuelita tenga un transformador de estos un dispositivo que pueda transformar en el lugar eso posiblemente tardaremos algunos años en llegar a un punto ideal en el tema de los orgánicos porque es material de mucho valor pero no existe un sistema ahorita estamos concentrándonos en lo que es más fácil en este momento para que la gente lo pueda pueda participar y que realmente se convierta en un tema de participación ciudadana pero sabemos que es un reto como de la segunda fase de colones me faltaba solo una pregunta nada más que bueno entiendo lo de limpio seco y separado pero el punto de seco como digamos secar lo que son botellas latas de aluminio con solo dejarlas al solo hay que pasárseles no si vos lo lavas y lo dejas volcadas en un día o sea si es agua lo que tiene y lo lavaste lo volcaste eso en un día está seco claro hay que escurrirla así para que se le salgan desde las ranuras pero eso queda con la boquita para abajo y en un día ya está completamente seco si lo pones al sol no necesariamente porque puede no sé si tiene algún residuo podría acelerarse la descomposición no debería tenerlo pero no es necesario es lo que quiero decir ni es necesario que las latas tengan y les arranquen las etiquetas pueden recibirse con etiqueta pueden recibirse con tapa pueden recibirse aplastadas las latas y los tetras ¿verdad? pueden recibirse enteros igual eso no importa lo indispensable es que sean limpios secos y separados con mucho gusto yo tengo una pregunta principalmente usted mencionó que este programa podría generar grande cantidad de trabajo para un gran grupo de personas que probablemente no tienen una buena fuente de ingresos quería preguntar si podría dar algún ejemplo de cuáles serían los trabajos que podría generar como qué especialidades qué roles cumplirían claro que sí el tema del trabajo puede verse desde muchas dimensiones si yo tengo ahorita un centro de acopio que recibe 100 kilos de material al día pero eso tiene que separarlo abrirlo para venderlo entonces yo podría tal vez contratar a dos o tres personas porque no hago suficiente dinero para poder ampliar si me está llegando más material y me llega limpio, seco y separado yo no tengo que tener esas tres personas haciendo ese trabajo de limpieza sino que ya pueden ser trabajos más de alistar y entregar y si recibo más material voy a ocupar más personas en el centro de acopio para que reciban y entreguen o sea los negocios actuales podrían crecer pero lo más importante es la transformación o sea aquí hay fábricas que sí transforman pero son muy muy pequeñas y esas fábricas trabajan con poquita gente porque reciben poco material si aumenta el volumen yo puedo contratar más personas en esos negocios que ya existen o generar nuevos negocios de transformación que una empresa produzca madera plástica hay otra que va a producir bloques de plástico hay otras empresas que pueden hacer artesanías con materiales reciclables cuando se transforma ese plástico otra vez es como no sé como una plasticina donde yo podría hacer suelas de zapatos las llantas se pueden transformar en pellets se pueden transformar en llantiones todo eso son nuevos productos y yo necesito personas que hagan esos nuevos productos y hay otra parte muy interesante que no tiene que ver solo con lo manual sino que es con la innovación yo puedo generar empleo con una empresa que diseñe nuevos productos a partir de material reutilizable no sé que inventen unos zapatos nuevos con ese hule que salió de las llantas que sean zapatos no sé para personas con discapacidad que tengan ciertos aditamentos diferentes estoy inventando o cosas artículos para los carros o no sé muchos de los artículos que necesitamos ahorita en nuestro sistema podrían ser reemplazados o complementados con nuevos materiales pero eso tiene que ver alguien que lo piense que lo invente que haga las pruebas hay una gente que acá está haciendo pruebas con ciertos tipos de estereofón que es un dolor de cabeza todos sabemos que el estereofón es complicadísimo como material están haciendo pruebas con estereofón para convertirlo en combustible para autos o sea imagínense si ya ellos después de que consigan el capital están haciéndolo en pruebas en dimensiones pequeñitas como realmente pruebas ahorita de laboratorio cuando ellos ya le lleguen a la fórmula van a tener que comprar las máquinas poner una planta y contratar gente para que lo haga esa es la idea nuevos productos a partir de la innovación con materiales reutilizables o lo básico que es el acopio pero hacerlo correctamente que no sea como que están trabajando con la basura sino que personas que están trabajando con la materia prima y eso cambia la percepción que uno tiene de su trabajo ahora no es lo mismo yo estoy acomodando basura en un lote ahí en una bodega que yo estoy administrando materia prima le cambia completamente el nombre al puesto y la relación que tiene la persona con su trabajo es más digno es más genera valor agregado te contesté bien la pregunta ¿me expliqué? Bueno primero que nada buenas tardes y buenas tardes y a todos los que están acá ¿sí se escuchan? Sí Bueno quería preguntar ¿cómo nos puede servir a nosotros como en el colegio o sea a cualquier otro colegio o institución digamos estatal tal vez una escuela ¿cómo nos puede servir a nosotros desde el ámbito económico digamos afiliarnos a colones porque nosotros como institución no nos sirven digamos que perdón que por recolección de residuos bueno sí o sea más bien por separar residuos y llevarlo a centros de acopio no nos sirve que nos den colones ¿verdad? porque no lo podemos invertir como institución no sale como aprovechable entonces ¿qué otras maneras podemos nosotros aprovechar la separación de residuos? Excelente pregunta ustedes pueden abrir una cuenta colectiva que también ya lo estamos haciendo con asociaciones solidaristas por ejemplo entonces todos los empleados de una asociación y serían todos ustedes estudiantes se tienen que saber el correo electrónico que fue creada la cuenta entonces ¿cómo se llama el colegio? ¿cómo se llama el colegio? colegio científico costarricense de San Pedro ok entonces digamos que ustedes tienen colegioscientífico arroba gmail punto com para ponerles un ejemplo entonces que todos sepan que todo lo que van a llevar en algún momento que lo registren en un centro de acopio o en la escuela lo juntan todo y lo coordinan lo coordinamos nosotros podemos servir de enlace con un gestor autorizado para que les dé los ecolones y todos les caigan en la cuenta de colegioscientífico arroba gmail punto com entonces claro esa cuenta les va a crecer muchísimo más rápido que si fuera una cuenta individual y cuando ya tengan esa cuenta bien gordita entonces podemos empezar a negociar por ejemplo ustedes que les interesa tener cosas tan básicas como que tengan papel higiénico y jabón de baños en todos los baños todo el año eso yo sé que para muchas escuelas y colegios es un reto o artículos de limpieza para que puedan limpiar el colegio que sean amigables con el ambiente o de repente las luces o no sé entonces podemos pensar qué necesita el colegio y con esa idea de qué necesita vamos nosotros a donde una empresa que esté en el programa y le decimos vea este colegio necesita tal cosa y ustedes aplican los ecolones en el descuento de esos productos o negociamos para que sea una parte con descuento y otra parte con donación porque estas empresas se están apuntando realmente a generar valor con el programa entonces ahí es donde si ustedes tienen muchos ecolones tienen capacidad de negociar de esa forma pueden participar ya mismo generando valor como colegio señorita bueno buenas tardes mi pregunta sería si cualquier empresa o institución o hasta una misma comunidad se puede convertir en un centro de acopio los centros de acopio oficiales son lugares que están inscritos en el ministerio de salud y que tienen que cumplir con ciertos requisitos de uso de suelo no sé qué no sé qué pero por eso es que es importante nuestra experiencia de ambientados porque con ambientados lo que hicimos fue que abrimos un montón de centros de acopio temporales entonces por ejemplo multiplaza desde hace años está en ambientados que hace multiplaza los días de ambientados que son jueves y viernes primeros de cada mes ellos en el parqueo ponen un toldo y la gente puede llevar los materiales ahí y los recibían y ahora multiplaza se metió a colones entonces la gente que lleva los materiales a multiplaza ambientados o su propio día que es miércoles de ciclaje en multiplaza recibe los ecolones y pasó ese día y ellos se lo dieron a un gestor autorizado y el gestor autorizado se encarga de darle ya la cadena o sea ellos no se dejan el material ahí sino que nada más son un punto de encuentro entre personas dan un servicio a la comunidad y se coordina con un centro de acopio entonces se pueden hacer centros de acopio temporales como por ejemplo multiplaza o el banco catay o en teletica que es el punto ícono de ambientados ustedes han visto que en teletica siempre ponemos el toldo pero teletica no es un centro de acopio es solamente un punto de encuentro ustedes podrían hacerlo así una comunidad puede decir tales días tenemos un toldo recibimos damos ecolones incluso se pueden capacitar para darlo y un centro de acopio pasa en la tarde y recoge todo lo que recogí todo lo que compilaron y se lo lleva y lo trata adecuadamente eso es lo que queremos ojalá haya muchos muchos centros temporales porque es para darle el servicio a la comunidad a la gente de que lo encuentre muy fácil de que así hay en el parque y también en la empresa donde yo trabajo y de repente el domingo cuando voy a misa en la iglesia también las señoras se organizan y ponen un puestito y la gente va a misa y lleva sus valorizables y entonces se va con la bendición y se va con los de color imagínense que buen domingo te contesté sí ok buenas pregunta la siguiente que pasa con los residuos que ya están botados en los ríos no se ha pensado como en hacer campañas o comunidades o empresas que ayuden sí eso es un tema complicadillo porque muchos de esos ya llevan mucho tiempo dando vueltas ahí y a veces ya han perdido mucho sus calidades de material sin embargo estamos coordinando con varias ONGs que hacen limpiezas por ejemplo la fundación del río Torres o la asociación del río Torres que ellos hacen limpieza del río Torres cada cierto tiempo entonces ya nos estamos organizando para que la próxima vez la gente de los voluntarios lleve esos materiales más todo lo que se está sacando del río eso sí habría que tener un proceso de limpiado ¿verdad? porque para aquí entre colones tiene que pasar los requisitos de limpio, seco y separado si no nos recibe colones pero ya estamos haciendo esos enlaces con las ONGs que usualmente hacen limpieza de playas el próximo 9 de junio que es el sábado el 8 es el día mundial de los océanos por eso vamos a lanzar el programa del mundial el 8 porque es cuando la gente entienda que si usted no es consciente de eso que está usando va a terminar en el océano un par de años y el océano es compartido ahí no hay fronteras entonces es un problema de todos y el 9 vamos a ir a Paquera porque la isla hay una isla que se llama es un hotel que se llama Isla Chiquita ellos van a ser el primer centro de acopio flotante de colones o sea la isla va a servir de centro para organizar a toda la comunidad de Paquera y todo lo que los pescadores y la comunidad de Paquera pueda recuperar la isla chiquita les va a servir dándoles el lugar y lo organizamos con un centro de acopio y la comunidad va a crear una cuenta colectiva como la que estábamos hablando del colegio la comunidad de Paquera todo lo va a meter en la misma chanchito de ellos y luego como comunidad van a tener un valor con algo con comida para la escuela con útiles escolares con no sé lo que ellos definan pero entonces esas comunidades como vos decís que hacen limpieza de ríos o que están en esos trabajos ya más de trabajo ambiental digamos de campo también podrían unirse para que eso que están sacando entre dentro del programa nosotros somos cinco personas en el Colones ahorita entonces no podemos hacer muchas cosas que ya otros están haciendo primero no ser inteligente hacer algo que ya alguien está haciendo que es el problema que queremos evitar y estas cinco personas pues no nos da chance de hacer muchas cosas que quisiéramos por eso es somos el enlace somos el punto para que lo que ya se está haciendo nos avisen y nosotros lo que hacemos es vincularlo para que todo genere un valor que todo vaya como a la misma olla así es que si ustedes saben también de asociaciones y programas de voluntariado todo se puede unir y estos entre estas cinco pues todos si alcanzamos para coordinar ¿Alguien más? No, yo sí tengo una para ya se la paso la logística para la recolección de esas botellas ¿qué tipo de botellas? ¿cómo se va a manejar eso? porque es una locura es una locura pero eso ¿cómo? usted lo ha dicho ¿cómo se va a manejar esa locura? pero cuando empezamos con Ecolones dijimos ay chiquillos esto es una locura nos vamos a meter en un zapato pero es que alguien tiene que hacerlo es una locura porque a ver si va a tener una complejidad logística pero por eso vamos a tener un mes completo para poder hacer van a ser sobre todo botellas de PET que son como las de refrescos y botella HD que es High Density HDPE que son como las de los jabones de lavarropa o los champús que son como un plástico un poquito más durito y el PET es como las botellas de refresco gaseoso o agua vamos a preferir esas botellas esas son las que van a entrar en el conteo no tengo todas las respuestas ahorita de cómo lo vamos a hacer pero nosotros trabajamos al revés que trabaja la mayoría de la gente la mayoría de la gente dice hay que ver para creer y nosotros en Próxima somos al revés nosotros decimos hay que creer para ver cuando empezamos esto dijimos demasiado complicado tenemos mucho trabajo y si no nos dan pelotes nosotros creíamos que esto tenía que hacerse y lo hicimos con dinero de Próxima con recursos maestros y luego ya los patrocinadores vieron que esto funcionaba que ya era un sistema que podía entonces ellos creyeron y ya pudimos ir adelante y así es como funcionamos ponemos la intención clara vamos a ganarnos un Guinness Record o sea aquí públicamente les digo a los que están viéndonos por internet vamos a ganarnos un récord Guinness para Costa Rica vamos a estar todos muy orgullosos de eso están bienvenidísimos a ir a trabajar el domingo 8 con nosotros a la sabana los aceptamos de voluntarios si quieren ir a colaborar con esto y poco a poco vamos a ir diciéndoles los detalles y la logística que tenemos muchas empresas ya del lado nuestro entonces sabemos que lo vamos a poder hacer le vamos a decir a la gente tal vez guarde un poquito lo de los últimos días ya de junio no lo lleve a los centros de acopio todavía sino que aguántelo para que lo hagamos en la sabana ahí vamos a encontrar la manera porque nosotros creemos que esto hay que hacerlo y que es la oportunidad para que Colones pase al otro nivel o sea se acuerdan que antes les dije tenemos este nivel de problema y vamos a tener este nivel de problema si en el mundial no hacemos nada es más bien que nosotros estamos aquí con Colones y con el mundial vamos a llegar a un posicionamiento mayor mucho más rápidamente porque ¿quién no va a ver el mundial? ¿quién no va a estar pendiente de la selección de Costa Rica? y entonces los jugadores de la selección de Costa Rica van a compartir en sus twitters y en sus redes sociales esto o sea que le vamos a llegar a todos aunque los que no les interesaba nada el tema del ambiente le vamos a llegar a todo el país a los cuatro millones de personas de este país y si ustedes en las escuelas en los colegios que tienen capacidad de llevar este mensaje más allá nos ayudan pues va a ser muchísimo más posible fácil no va a ser pero si es posible gracias empezamos la charla diciendo que Costa Rica es un país que no recicla entonces me surgió la inquietud de cuál es el destino final o sea de todo este montón de centros de acopio de recuperación hacia dónde se dirigen esas toneladas de material y luego cuál es el costo beneficio de llevar ese material a otro país porque entramos en un tema de huella de carbono entonces eso genera emisiones por el transporte que no me imagino a qué países van espero que no sea China bueno eso es parte del mal negocio que les he estado contando que hemos hecho todas esas toneladas que menciona la compañera que se están llevando los centros de acopio eso es el 6% de lo que estamos generando o sea eso es lo que está cuantificado es un 6% hay más del 90% que no está llegando a un centro de acopio a un lugar correcto que se está yendo al relleno sanitario o a los ríos y al mar o ahí a los lotes entonces ese 6% efectivamente hay una parte que se transforma aquí muy poquito hay algunas plantas pero la mayoría se embala se pone como en pacas se estripa ¿verdad? se compacta la palabra correcta y se monta en un camión en un furgón que va destrozando nuestras calles va para el puerto se monta en contenedores y se va en barco la mayoría se va para China la mayoría se va para Asia y allá en Asia lo compran a precios muy bajos dependiendo de cómo anda el petróleo es más alto o más bajo porque el plástico está directamente relacionado con el petróleo ¿verdad? porque es parte de lo que se necesita para fabricar entonces el papel y el cartón por ejemplo son materiales muy valiosos es lo que mejor se paga en el mundo del reciclaje el papel y el cartón y luego ahí sigue el aluminio después el plástico no, el vidrio y después ahí más para abajo el plástico la hoja lata y el tetra el tetra es lo más lo de menos valor porque el tetra tiene muchas capas diferentes materiales entonces es muy caro separarlo y transformarlo entonces tiene un costo que se paga como muy bajo el papel y el cartón es lo más valioso por eso ustedes ven que muchas veces los indigentes y en las calles van como con puños de cartón y papel porque ellos con eso reciben dinero o a veces también se los pagan en especies lamentablemente hay un mercado de drogas asociado con con cartón y papel y los indigentes o sea este tema del reciclaje y los valorizables y todo eso todo un mundo con un montón de implicaciones si nosotros logramos resolverlo un poco desde la casa vamos a poder solucionar muchos de los problemas que después se generan en la calle entonces sí es pésimo negocio ambiental porque los además están ganando los transportistas llevarse esto de venderlo afuera y luego nos lo devuelven otra vez como materia prima entonces nosotros pusimos la materia prima la vendimos barata y compramos materia nueva cara mal negocio entonces cada vez que vean ustedes como un camión lleno de material piensen uy ya lo estoy haciendo en casa lo estoy llevando al lugar correcto cuando vean ecolones tirados por la calle yo veo todos los días todo el día ecolones por todas partes no deberían estar ahí deberían estar en las billeteras de cada uno de ustedes acumulándose y haciendo valor para que ustedes en sus casas en sus escuelas en sus colegios en sus empresas puedan ganarse esos descuentos que sean beneficio para ustedes no que estén tirados en la calle haciendo problemas de salud y de infraestructura ¿alguna pregunta más? Buenas tardes Básicamente la pregunta es bueno nosotros un trabajo para la UNED UNED Zarapequí ahorita nosotros el próximo viernes ya vamos a canjear ecolones felicidades la duda que se me genera es que por ejemplo con la información que le digo y con todo lo que he estudiado el tema el ecolón se canjea en centros de la distribuidora prácticamente por decirlo así ¿verdad? es así entiendo bueno si y no en el catálogo en el triple W colonesere.com espérate para ver si puedo es que no me voy a embarcar si van al catálogo ahí dicen ecoproductos entonces ahí ya hay varios productos donde pueden canjear tal vez para y esa esa es una relación entre comprador y vendedor nosotros no recibimos dinero por esa compra sino que nosotros le decimos el canal de venta es este y ya usted se pone de acuerdo con el vendedor y el vendedor le dice usted puede pasar a mi tienda quiere que se lo mande por correo o se ponen de acuerdo en la forma de entrega ya entre comprador y vendedor ok más bien esa era la pregunta digamos por ejemplo con Florex nosotros en Sarapiquí somos zona alejada ¿verdad? de hecho nosotros el tema del reciclaje es difícil por las distancias y por todo y no hay centro de acopio y no hay colección ¿cómo hacer para hacer efectivo ese descuento y que le lleven el producto? y además los comercios locales pueden asociarse a Ecolones para que la misma gente pueda ahí mismo en el cantón pueden escribirnos al registro arroba ecolones r.com o en la página donde está la pestañita de preguntas frecuentes abajo dice usted quiere participar como centro de acopio como centro de canje como no sé entonces ahí entran y nosotros le damos seguimiento porque los comercios de la zona podrían ser exactamente lugares para canjear ecolones o pueden ser lugares para hacer centro de acopio podemos encontrar muchas alternativas si ustedes quieren comprar con Florex entonces cuando ustedes se comuniquen para comprar el producto ustedes dicen bueno somos de Sarapiquí de repente ellos estoy segura porque tienen muchos hoteles en Sarapiquí que son clientes les van a decir bueno la ruta de Sarapiquí o ustedes preguntan ¿cuándo viene ruta de Sarapiquí? entonces les pueden mandar el producto en la ruta de Sarapiquí pasar a dejárselos a ustedes si no les surge porque me imagino que no es como una urgencia comprar el desinfectante ¿verdad? ya claro bueno para eso se acuerdan que antes mencioné que se llama el programa municipal el programa de las eco cuponeras o de las cuponeras municipales es un programa paralelo que estamos haciendo con municipalidades ahora estamos con la de Montes de Oca ya nos pidió la de Mora en Ciudad Colón y también la de Quepos y eso es que la municipalidad invita a los comercios cercanos a ser parte de la cuponera entonces son cuponcitos de descuento que usted puede cambiar en cosas de la comunidad sin descontar el colones pero con solo el tema del reciclaje usted lleva bueno digamos de separación correcta van a la Muni y ahí la Muni les da la cuponera porque hay gente que tal vez no le gusta comprar en internet o no quiera participar de esta forma o no le interesan los productos que hay pero si te interesa el descuento en la carnicería el descuento en la peluquería en la soda de Zarapiquí en el hotel entonces lo que queremos es que las comunidades se activen como una economía más local y que den descuentos a la gente que está haciendo la tarea de limpios secos separados entonces lo que aquí hay una invitación adicional decirle a la municipalidad que se metan en el programa de los cupones de colones entonces vamos a desarrollar 81 cuponeras diferentes cada municipalidad va a tener su cuponera porque a mí qué me importa que haya un descuento en el Magal y yo vivo en Opala yo quiero un descuento en la carnicería de Opala entonces eso es lo que estamos trabajando porque esto nuevamente recuerden que les dije es un tema económico podemos activar la economía de cada cantón con el enfoque en la economía de la materia prima entonces por favor invitarlos que nos escriban y que se metan en las cuponeras ¿alguien más? voy para allá a los estudiantes del curso de realidad nacional por favor al final ya van allá a la esquina para que firmen un hojito ¿quién que yo? gracias buenas tardes Carla esta es una estrategia a nivel país a nivel latinoamericano centroamericano ¿existe alguna iniciativa de esta índole? bueno con mucho gusto no hemos visto nada igual o muy parecido a esto o sea si hay algunos esfuerzos obviamente de recuperación de material y de cierto tipo de incentivo pero no de la forma como nosotros lo hemos planteado que es totalmente economía circular y que incluya todos los actores sociales más bien hemos recibido de parte de Panamá de parte de México de Colombia gente interesada en que si pueden replicar este modelo en sus países de que cómo hacen para hacer su propio de colones y ahí la respuesta es un poquito complicada porque depende de la legislación que cada país tenga depende de la estructura de los centros de acopio depende de su estructura municipal o como se llama en cada país o sea habría que hacer como una adaptación porque no funciona no es como franquiciable de que yo le doy la marca bueno vaya y lo hace así y le va a funcionar igual que acá porque Costa Rica tiene una cultura en materia ambiental que no tiene ningún otro país de América Latina ni siquiera Chile ni Uruguay que tienen muy buenos indicadores de salud tienen buenos sistemas de recuperación de materiales y mucho está como fragmentado tal vez en algunas zonas sí está súper bien pero en otras no o sea no está parejo en toda la la estructura de organizativa política entonces la respuesta es no hemos visto nada parecido igual menos pero sí es replicable en la medida en que lo busquemos adaptaciones a la legislación de cada mercado y en eso pues tenemos que trabajar apenas lo dejemos ya más corriendo en Costa Rica y que ya funcione más como un relojito que vaya dando vueltas más solo por lo menos a final de año entonces pues entraríamos a ver cómo lo llevamos a otros países porque no hay fronteras para los residuos en verdad en el mar no hay fronteras todo nos llega no importa dónde se consumió vamos a tener el problema nosotros acá el efecto invernadero de los gases no es que se queda en el país que los generó verdad es un solo ambiente y pues tenemos que ir más allá una vez que lo logremos establecer acá el compromiso es irlo llevando a otros mercados gracias ¿alguien más? si no antes de otra pregunta buenas tardes supongamos que en mi comunidad no la municipalidad ni los comercios quisieran ayudar pero no sé tengo mucha materia prima o material que yo quiero resplazar pero me sale muy caro pagar un carro o verdad para llevar no sé las botellas de plástico y o sea sale caro carísimo por eso es que tenemos este problema porque es un negocio muy caro los ecocolones es un gran incentivo pero ¿qué otra forma harían o qué forma ¿qué otra forma tienen ustedes de recoger ese material? ok ¿cuál es tu comunidad cuál es tu municipalidad? Servantes de Alvarado aquí el tema es que no podemos dejar esos esas personas como islas que quieren hacerlo pero no no se pueden integrar a esta cadena entonces si tenemos sí o sí que trabajar con organización o municipal o ahora ¿qué vamos a hacerlo? con DINADECO con las asociaciones de la comunidad entonces debe haber un montón de asociaciones de desarrollo en Servantes un momento por favor por respeto siéntense ya casi terminamos ¿estó realmente encombrado? sí pero entonces lo hubieran conversado antes porque no se hace eso no se hace voy a ser breve para para que que quedemos bien y puedan irse ustedes tranquilos tenemos que involucrar las instituciones es el llamado si ustedes si su municipalidad todavía no se ha integrado vayan y intenseen y molesten y molesten que los vecinos generan cierta presión la municipalidad va a tener más ganas de participar y si no es la muni te decía puede ser la asociación de desarrollo puede ser una iglesia puede ser cualquier tipo de organización que se ponga en contacto y que entienda que si no hay nada ahí más bien lo veo como una oportunidad de que ellos se pueden ganar todo ese dinero por vender ese material porque si ellos lo recogen y lo venden a un centro de acopio ellos reciben dinero y las personas que llevan el material reciben Ecolones entonces todo el mundo gana en la cadena entonces es un tema como de participación ciudadana molesten escriban al alcalde pregunten por qué no quieren meterse en Ecolones metámonos metámonos metamos y vamos a lograr entonces que los que los que tienen que tomar la decisión por presión porque son votos al final se le dice si no se mete Ecolones pierde mi voto para las próximas elecciones y fijo que van a reaccionar gente muchísimas gracias por la atención ha sido un placer compartir con ustedes espero que les haya parecido interesante y espero sobre todo que ya hayan dado like a la página de Facebook que hagan su cuenta que se hagan Ecolonistas espero verlos el 8 de julio en la sabana que nos ayuden con este Guinness record y sobre todo que pensemos nuestra relación ahora diferente con el consumo y con el post consumo que no hagamos malos negocios más para este país muchas gracias muchísimas gracias y pensemos bueno aquí se habló solo de economía este es el mes del ambiente también metamos este tema gracias a todos ustedes por su atención gracias 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 gracias